hola espartanos y espartanas bienvenido al canal de dos wow buenas hoy os traigo un poquito de pv que no subo apenas sin que decidí subir una chispita de pv de vez en cuando aunque sea de año en año y bueno en este caso os traigo las dos mamorritas vale a subir en vídeos separados seguramente depende de lo que dure pues son dos mamorritas del paso del tiempo vale para sacarlo de la misión semanal sin que poco más al recordar el directo de los martes los miércoles los jueves vale entre las siete y las ocho empezaré más o menos recordar el sorteo del teclado deluxe que lo muestro aquí ahora mismo si me deja esto vale el teclado deluxe sorteo este dentro de los vídeos porque voy escondiendo una palabra clave vale y después de los directos doy la digo la pregunta o sea es con una palabra clave y la y digo la respuesta y después en el directo no la tienes que decir la respuesta de acuerdo después tengo otro sorteo en tweets de un logitech g13 vale que eso se consigo con los dos hitos vale con la moneda de tweets sólo en tweets y recordar en twitter tengo un sorteo de destini 2 vale lo tengo en la cabecera de twitter sin que poco más ya sabéis darle like compartir por las redes sociales y nos van ahora en el vídeo nos vemos ya bueno ya yo me entiendo me quedan cuatro bosses no va he caído rápido también ya tiras potito no vamos tirando poti hola y tan rápido yo he tenido pensado irme a las tres y me voy a las dos y medio este bueno igual dos y media no pero algo más puto pollo de mierda mira runa comida ah no runa no frasco comida van muy llevado este hijo de puta pero muy muy llevado hola y ahora vas a descenar ahí mismo había que tirar por abajo no? si por aquí por aquí por aquí por el otro yo siempre he tirado por aquí me creo recordar ¿Has visto? No la ha visto, no. Emi. Dime. ¿Viste lo que te linkeé? Si. Con unos brazos que lleva al pollo ese. Eso está bug, creo. No, no está bug. Son ahí. Como que son 9.55 y solo dan 7.55. Si. ¿Cuántos son los tuyos? Lo que escala, cuando te dan mucho nivel no son los stats, esos son los otros, son el espelito de esa mierda. A ver. Oye, por ejemplo, los míos. Sin ir más lejos. Las stats son muy parecidas. Estamos hablando de que lo suyo es... Es el 30 y del level, no. 40 y del level más. Ya, bueno. Pero claro, mirad la diferencia de main stat y GL, chavon. Claro, es que es eso. Los míos dan 1.300 y el suyo 2K. Vamos, ¿baja el agua o qué? Me he ido pensando por qué me saca tanto de pez este pavo, no sé qué. No lo he visto al equipo, pero vamos. Búscamelo en armería, tú. Se llama BOOMTEX. B-O-O-O-M-T-E-X. BOOMTEX. Como suena, imagino. Eh. De Ravencrest. Eh. Tiene 98 de mastery y 20 de crítico, 30 de haste. 933 del level. Pues muy bien. Tiene las estadísticas perfectísimas. Me saca mastery. Me saca... Vale, pero es que... No, 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 no. Pero no puedo ser el objetivo. ¿Por qué? Porque en la... La almería no está actualizado. En la almería sale que va con Pridad. Sí, sí, va con Pridad. Ah. Pues la gracia no es eso. La gracia es que tendrá un WoW más de spell que yo. ¿Cuánto tiene? Spell? ¿Eso qué es? Eh... Poder con hechizos. Es que eso no se puede ver ya. Sí. En la armory. Que sí. En las estadísticas te sale ahí poder con hechizos. Aquí solo veo Geath, critical strike, haste, mana, intellect, mastery, Pesatriz y stamina. Intelect. Ah, el intelecto. What the fuck? Spell power. Os habéis quedado muy atrás, eh. Pues sí. 56k. 56k. ¿Hola? No, puede ser. Si tengo yo ahora mismo el 66. Bueno, espera que no vayan los pupos y te digo. 55 tengo yo. No, pero es que tiene menos estadísticas que GL. Vale. Ah, espérate. 55 no, porque tengo otra mierda encima. No, que no le gano ni ni moña. Me acuerdo yo que en el pirata había que ir saltando por aquí si no te caías. Pero que eso es muy fácil. Le hago la simulación de DPS. ¿A ver si te pasó eso, Sine? No. En el pirata, mío, te caías por aquí como no fueras saltando, eh. Eh... Raven... ¿Qué? Eh... Pumtex. Así. 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 te he matado, cine coño, me han empalado para que era la moneda esta del tiempo, tío vale, pero ¿dónde? en un NPC vale, hasta ahí llego abro depende de qué expansión vale, vale vale, entonces tengo que ir al darle a la rank antiguo, ¿no? sí no has dejado grupo, ¿no? o sí bueno, la verdad es que estoy un poco descolocado con los números que no tenemos normalmente elegido, parece que hiciera poco daño, pero vamos no sé si estará bien hacer 17 o 12k con el de que escarcha es más morre del tiempo de DPS por seguro pero bueno no me enrollo más recordaros el directo los martes, los miércoles, los jueves ¿vale? y no me voy a hacer más autopromoción así que ya sabéis dale like, compartid por las redes sociales y como siempre digo yo hasta los dos partones espartanas por cierto, si le dais like me ayudáis un montón y si lo compartís ya apague y vamos hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!